Y a su nombre, y a su nombre, y a su maravilloso nombre, Dios de acuerdo, bendito sea el nombre del Señor, Dios bendito a todos los amigos que nos escuchan a través de altavoz, bendito sea el nombre del Señor, esta niñita, hermana que te dices, linda. Uno de los compañeros, eso dice, nuestra hermana Teresa y nuestra hermana Doriana, amén, van a estar dramatizando un himno, espero que mediten en esta alabanza, bendito sea el nombre del Señor, aquel que conoció al Señor, amén, y en un momento dado de su vida, bendito sea el nombre del Señor, comienza a meditar en el camino, amén, fuera del camino del Señor, y hay algo que te está tocando, hay algo que te dice, no lo haga, es por aquí, no es por allá, ese es el Espíritu Santo de Dios, que todavía te ama, amén, y está administrando tu vida, y a través de esta alabanza, bendito sea el nombre del Señor, tú lo vas a poder visualizar, bendito sea el nombre de Jesús, que no importando cómo te encuentres, no importando por lo que tú estés pasando, bendito sea el nombre del Señor, aquí está el Espíritu santo para administrar tu vida, bendito sea el nombre del Señor, así que mediten en esta alabanza, goza de niña, y adoremos al Señor porque es bueno, y es su nombre. Amén. 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 Amén.